Para mí el Terran es una manera de expresarte en la montaña, de disfrutar en ella y de enseñar de lo que eres capaz. A mí corriendo me gusta sentir la montaña. Para mí la montaña es vivir, es sentir. No me alimento de una victoria, yo me alimento de un reto superado. La suplementación es muy importante porque me gusta cuidarme tanto por dentro como por fuera. Controlo mucho esos pequeños detalles porque el resultado se ve en nada. Mi próximo reto a superar va a ser la C-Gama, que es una carrera dura de correr y con los mejores corredores, pero es ahí donde quiero estar. Intento vivir el día a día como si fuera una oportunidad, porque sé que el día de hoy no lo voy a vivir nunca más, por eso me gusta vivirlo con la máxima intensidad. Soy Albert Pujón y soy corredor de montaña. ¡Gracias! 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 Gracias.